Estamos en contacto con España, con Murcia, desde allí está Federico Machain. Hola Fede. Hola, ¿qué tal? Hola, bueno, a ver, contanos, ¿cuánto hace que estás allí en España, en Murcia? Bueno, hace ya más de 20 años, y bueno, concretamente 20 años hace que estoy en España. En Murcia hará unos 19 años aproximadamente. Fede, contanos, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo tengo dos ocupaciones. Por un lado soy odontólogo y tengo clínicas dentales. Y por otro lado tengo una empresa de alquiler de veleros y me dedico a las excursiones en barco e incluso a llevar gente de España para Argentina, a hacer excursiones para el Paraná y demás. Bueno, en eso quería justamente quedarme. ¿Qué es eso de navegar por Europa? ¿Cómo es después también transpurar a esa gente desde allá aquí al Paraná? ¿Qué opinan aquí de nuestra Rosario? Bueno, a la gente le encanta, ¿no? El río nuestro es una cosa fantástica, con un olor fantástico, único. Y además, claro, el tamaño del río Paraná para un europeo es una cosa increíble. Y bueno, y la naturaleza y las islas, todo hace que se queden totalmente traspuestos cuando los llevamos a ver y a recoger flores por los canales frente a las islas, ¿no? Fede, justo estamos viendo, mientras vos hablás, a un costado de la pantalla, imágenes del río Paraná. Así que seguramente cuando vos veas la repetición de la nota te vas a emocionar porque estás hablando justamente de lo que estamos viendo. ¿Cómo haces allí en Murcia para que convivan esa pasión que es la navegación con tu vocación habitual, que es la de odontólogo? ¿Pueden convivir? Sí, sí, claro que sí. Yo la odontología la ejerzo cuatro días a la semana y hay tres que están dedicados a la náutica y, bueno, y a otras actividades, ¿no? Incluso ahora hago combinaciones de náutica con terapias alternativas y demás y está funcionando todo muy bien. Y bueno, esta es una zona privilegiada también porque tenemos un mar cerrado, que es el Mar Menor, donde las excursiones en barco son muy agradables y se pueden hacer un poco lo que hacemos en Rosario, ¿no? La ida a una isla y hacer la comida y hacer el asadito en el barco y la carnecita como hacemos ahí, ¿no? Bueno, por lo que tengo entendido, tenés un velero allá que combina en su nombre dos pasiones que tienen que ver con lugares que, bueno, que son muy caros para vos, ¿no? Contanos. Sí, bueno, mi barco concretamente se llama Paraná-Nostrum, Paraná por el río Paraná, claro, y Nostrum por el Mar Enostrum, que es el Mediterráneo, ¿no? Es un poco la unión de los dos mundos, que es un poco lo que yo siempre intento combinar, ¿no? Por eso me gusta seguir yendo a Rosario dos o tres veces por año y seguir navegando y, bueno, estoy intentando incluso que haya contingentes de turistas más continuados, ¿no? Para poder hacer cositas ahí por Rosario, ¿no? Fede, bueno, vos venís relativamente seguido aquí a la ciudad, pero la pregunta obligada, ¿qué cosas se extrañan? Viviendo, bueno, hace mucho tiempo vos que te fuiste, pero ¿qué cosa tiene Rosario que es irrepetible en otro lugar del mundo? Bueno, el río, por supuesto, el río tiene unas características, tiene un olor. Yo siempre cuando llego a Rosario, lo primero que hago es ir frente al Monumento a la Bandera a oler el río. Es la primera actividad que hago cada vez que piso Rosario, ¿no? Y, bueno, eso se echa mucho de menos, me sigue encantando navegar por el río Paraná y después, bueno, hay la gente, los amigos, el afecto, ¿no? Ese componente de amistad tan propio argentino y tan bonito a Rosario. Fede, ¿y esos afectos? ¿En qué barrio están? ¿De qué barrio eras aquí en la ciudad? Bueno, yo en realidad he vivido casi todo el tiempo en Barrio Marten, pero tengo casi, dijéramos, la mitad de mi vida, de mis amigos y tal, en Alberti. Parte por el tema de la náutica, como siempre he estado navegando, entonces tengo mi grupo totalmente dividido entre Alberti y la zona centro, ¿no? Fede, estamos haciendo conexión 2.0, vos estás con tu compu, con tu notebook, supongo, en exteriores, tenés una conexión Wi-Fi, o corregime en caso de que tengas una conexión por cable, pero es muy buena. ¿Por qué te fuiste en el año 88? Porque por ahí no coincide con alguna etapa extremadamente de crisis en la Argentina. No, bueno, yo todavía me vine un poco en plan aventura y demás, era un momento muy bueno para los odontólogos en España, y bueno, al llegar aquí me gustó mucho, me fue bien económicamente, y luego conocí a la que es actualmente mi mujer, y bueno, ya hice... ¿Te quedaste así? Ya me quedé aquí, ya tuve tres hijos, y bueno, aquí estoy. Casualmente a eso querías llegar. Fede, ¿tu familia entonces, tu mujer y tus dos pequeñines, qué edad tienen? Tienen... son tres en realidad. Sí, mi hijo mayor tiene tres años, y los dos pequeños son gemelos, que cumplen dos años el domingo que viene. Ah, bueno. ¿Y cómo es esa historia? A mí me gusta mucho indagar en el tema del amor, cómo se conocieron dos personas que llegaban de lugares distintos, vos desde Argentina, a buscar, bueno, tratar de consolidarte en lo tuyo, ella murciana, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo nació el amor? Pues, bueno, una cosa bastante habitual de cualquier salida, se fue una salida nocturna, un encuentro en un pub, ellas estaban festejando la despedida de solteras de una de las amigas, yo estaba mostrándole la ciudad a dos argentinos que habían venido en esa fecha, salimos, nos conocimos, y bueno, y hasta hoy. Bueno, Fede, lindísima la historia, lindísima incluso las imágenes que estamos compartiendo mientras mantenemos esta entrevista. Aprovechamos entonces estos segunditos que nos quedan de nota para que le mandes un saludo aquí a tu familia, a tus amigos que seguramente te están viendo. Muy bien, pues sí, muchísimos besos y abrazos a toda la familia, a todos los amigos rosalinos, a mi grupo de biodanceros, que es otra de mis pasiones, y que comparto allí y aquí también, y que combino con la náutica, y bueno, besos para todos. Bueno, ¿qué es la biodanza? Por último, aprovecho un bonus para preguntarte, porque me quedo con la duda, ¿qué es eso? La biodanza es una terapia alternativa, es una mezcla de baile con terapia psicológica, con relajación, con gimnasia, un estilo de vida para ser feliz, y bueno, el rosario está muy desarrollado, o sea que no voy a explicarle a los rosarinos porque saben mucho más que los europeos de la biodanza, que indaguen por ahí, que seguro que encuentran cosas muy bonitas para hacer. Dale, lo vamos a hacer, te mandamos un abrazo grande, gracias por el contacto. Nada, un beso a todos, hasta luego. Federico Machaín, contacto 2.0 desde Murcia, España, ¿cuántos que hemos sumado? ¿Cuántos que hemos sumado? Y la idea es seguir sumando, así que si vos tenés amigos o familiares fuera del país, mandanos ya nuestros datos a nuestro Facebook y nosotros nos contactamos.